Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no aprendí a quererte amar aunque quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos Y hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Yo debo decir adiós, no